Aquí estamos nuevamente, una nueva edición del Solo BNX Podcast, esta vez con una invitada de lujo, miembro del panel, la señorita Luz Stephanie Schurman desde los Estados Unidos y yo acá, bueno, cogiendo de un lado, tengo exceso de fe de este lado con la camisa vinotinto, hay fechas que se están hablando a nivel de preparación con respecto a la selección absoluta, torneo proolímpico en Venezuela, ya meses previos al retorno del eliminatorio y qué cargados estamos de emoción, de fe y de ilusión en Venezuela con lo que pueden dar de qué hablar nuestras selecciones nacionales de Venezuela, pero hoy específicamente queremos hablar de la absoluta, que se va a preparar de cara a lo que será la Copa América y al retorno eliminatorio en Sudamérica y para eso tengo a mi lado a la señorita Luz Stephanie Schurman, Luz, bienvenida nuevamente al Solo BNX Podcast. Muchas gracias, muchas gracias, desde aquí ya estoy súper emocionada porque qué mejor manera de empezar este año 2024 que con las noticias de estos amistosos vinotintos y por supuesto ya en pocos días este fin de semana empieza el preolímpico en Venezuela y bueno, empezar un año lleno de fútbol siempre es bueno, de que no hay que esperar hasta la próxima fecha FIFA hasta ver hasta nuestra selección y más ahorita que todos tenemos el pecho inflado de orgullo, de muchas expectativas y bueno, qué mejor empezar así y un año cargado de eliminatorias, Copa América, preolímpico, de verdad que desde acá vivo con emoción y esperando todos estos partidos a ver qué podemos esperar de nuestra selección, que seguro es mucho, espero mucho. Quiero aprovechar este momento para mostrarles este detallito que nos envió la gente de RM Sport Shop, de la selección nacional de Venezuela, yo peí la de Ángel Herrera, el mejor venezolano en el exterior de este año, así que bueno, vayan a la plataforma de RM Sport Shop, nuevos aliados del Solo BNX, por ahí vamos a estar regalando cositas en la Copa América a nuestros seguidores a través de la plataforma digital, así que bueno, vayan a RM Sport Shop y nutranse de todo lo que tenga que ver con indumentaria de balompista nacional, las selecciones nacionales de Venezuela. Luz, haces vida en los Estados Unidos y precisamente quería atacar ese punto esta semana, se habla mucho, casi confirmado, bueno, esperamos el anuncio oficial de la parte de la Federación Nacional de Venezuela, de una dupla de compromisos amistosos que va a llevar a cabo la selección absoluta en territorio norteamericano. Entre las fechas 21 y 24 de marzo, según información recopilada de las cuentas del señor Humberto Turinese, valga los créditos, la selección nacional de Venezuela se mediría a Italia y Guatemala respectivamente. Se habla que el partido ante Italia se jugaría en Miami, en Hard Rock Stadium específicamente, y ante el combinado guatemalteco se llevaría a cabo en Houston. Es la información extraoficial que se ha filtrado hasta el momento, hay que decirlo también, la confirmación, por lo menos en redes sociales, de que el partido ante Italia va, llegó vía del señor Renzo de Vicenzo, de la cuenta Soccer Data Ben, valga también los créditos para ellos y la gran cobertura que le hacen al fútbol venezolano, pero ya hablando de esto, ¿cómo se palpita la posibilidad de que Venezuela se enfrente a un campeón mundial nuevamente en su historia? Ya repasaremos la lista de selecciones campeonas del mundo a las que ha enfrentado a Venezuela a lo largo de su paso, pero ¿cómo se vive esas primeras horas, esa ilusión del fanático venezolano en su territorio norteamericano de que pueda haber a la suya enfrentándose a Italia, ¿no? Raro. Claro, esto es, obviamente como tú lo mencionas, sí, hemos enfrentado a otras selecciones mundialistas que las tenemos acá, o las tenemos en Sudamérica, Argentina, Brasil, pero qué emoción, y eso se ve también en el avance que ha tenido estos meses Venezuela, elecciones que han podido tener con otras selecciones, porque es muy lindo ver que otra selección como Italia tenga el interés también de ir y competir con Venezuela. Me acuerdo que hace tiempo Bocha Batista respondió una pregunta porque decían, ¿por qué no buscar una selección grande cuando lo criticaban que siga, porque contra otras selecciones que tal vez para nosotros pensamos, oh, no es un rival tan fuerte como Guatemala, también tiene que ver que la otra selección tiene que querer jugar con nosotros, y eso es algo que siento que jugando contra Italia ahora no los hemos ganado, o sea, la vino tinto, hay un interés de Italia de, hey, vamos a jugar contra Venezuela, porque habrá un avance. Y claro, desde acá, muy emocionada, porque ¿quién no quiere ver jugar a Venezuela con una grande del mundo? Y más, bueno, yo lo tengo acá en Estados Unidos, mucho más feliz, y la comunidad muy grande acá, tanto en Houston, como en Miami, de venezolanos, y estoy casi siempre segura que ese estadio acá en Miami va a estar lleno de camisas vino tinto. ¿Somos locales en Miami, de Italia? Sí, sí, claro que sí, espero que sí, hay bastantes venezolanos en Miami, que no los podemos perder, así que hay que aprovechar. Y cuando mejor que Venezuela está jugando en Estados Unidos estos amistosos, porque acuérdense que en junio ya empieza la Copa América, que se jugará también acá en Estados Unidos, entonces, bueno, qué mejor, esto es un calentamiento para lo que veremos de nuestro vino tinto en junio, y luego ya a lo que será la preparación, y bueno, las eliminatorias hacia el Mundial, que si Dios quiere, ahí también estaremos, y por qué no, tal vez enfrentemos otra vez a Italia, pero en otro, en un torneo, en la Copa Mundial. Esperamos que sí, que bueno, que obviamente todo este sacrificio del cuerpo técnico y la Federación Venezolana de Fútbol a la que también hay que darle la mano con esta gestión, se traslade a una clasificación a nuestro primer Mundial de mayores. Vamos a hacer una recapitulación en la historia de la Selección Nacional de Venezuela, y por lo menos cinco campeones del mundo han podido, o a los cuales se ha podido enfrentar a Venezuela a lo largo de su historia, recordemos que bueno, Brasil, Argentina y Uruguay hacen vida en Conmebol, por ende, son rivales recurrentes, ¿no?, en la eliminatoria y en Copa América para la Selección Nacional de Venezuela, así que es obvio que van a estar en esta lista. Hay que recalcar que España también enfrentó a Venezuela, recordamos aquel anecdótico amistoso en Puerto la Cruz, España venció 3 a 0, esa España campeona del mundo, además, vigente, porque venían de ser campeones del mundo, y se enfrentó a una Selección Nacional de Venezuela que sin duda vivió una linda experiencia. Hay una confusión, porque se habla de que Venezuela jugó un partido amistoso con Francia en 1993, Venezuela cayó en ese entonces 2 por 0 ante el elenco galo, esa Selección Minotinto la dirigía el señor Ratomir Yukovic, ¿ok? Venezuela cayó 2-0 a manos de Yorcaef, pero ¿qué pasa? Más allá de que se sitúe o la añaden a la lista de campeones del mundo a las cuales ha enfrentado Venezuela a lo largo de su historia, esa Francia no había sido campeona del mundo todavía, así que son 5 las selecciones campeonas del mundo a las que se ha enfrentado Venezuela, hacemos una recapitulación, son 4 hasta ahora, la quinta sería Italia, serían Brasil, Argentina, Uruguay, España, y esperemos que a falta de oficialización de parte de la Federación Nacional de Fútbol, obviamente respetando los canales regulares, ellos son los que oficializan esta serie de eventos, esperemos que estemos hablando para la fecha FIFA de marzo, contar con un rival del engranaje de Italia, que obviamente va a proyectar mucho más la visión del fútbol internacional sobre la selección de nuestro país, que está siendo seguida muy de cerca a raíz de este gran inicio eliminatorio en Conmebol, sin embargo, bueno, un sparring también, Stephanie, importante para lo que va a ser la Copa América, que se va a jugar en ese mismo país, y yo creo que va a ser un partido para quizás empezar a afinar cosas de cara al torneo continental. Claro, y tú tocaste ahí un punto muy importante, que es, este partido abrirá puertas para que Venezuela se enfrente a otras selecciones mundialistas, porque ya con, ok, ahora está Italia, ahora, otras selecciones van a empezar a ver, luego de este partido, oh mira, Venezuela hizo un buen partido con Italia, me interesa el crecimiento de esta selección, vamos a jugar contra esta selección, entonces esto es, me gusta muchísimo porque como tú bien lo mencionas va a abrir muchas puertas de otras selecciones que tal vez nosotros la veíamos lejana en enfrentarnos contra esas selecciones, ahora es posible, y espero que sea posible luego de este encuentro. Y sí, bueno, los partidos van a ser aquí en Estados Unidos, que mejor que ya tener, jugar aquí en una de las sedes para que Venezuela venga ya preparada y sepa si ambiente a lo que será la Copa América. Casi siempre los últimos amistosos de Venezuela se han hecho aquí en Estados Unidos, pero bueno, qué mejor que acá en el 2024 empezar y que los amistosos sean acá. El otro va a ser en Houston, Texas, contra la selección de Guatemala. La última vez que nos enfrentamos a tener la selección de Guatemala fue también acá en Estados Unidos, el año pasado, si no me equivoco, y con gol de Yángel Herrera, tu camisa vino tinto ahí. Entonces, ¿por qué no? Tal vez el primer gol de Venezuela contra Italia, Yángel Herrera también. O alguno de los minutitos que ya saben lo que es el fútbol italiano, como Tomás Rincón, o Joseph Martínez, Jordan Osorio, ¿por qué no? Porque eso también hay que valorarlo. Nosotros tenemos jugadores que ya saben lo que es el fútbol italiano. Y bueno, uno de nuestros referentes, que es Tomás Rincón, tiene sus añitos de experiencias en el fútbol de Italia. Aprovecho la mención a Yángel Herrera para recordarles que ahora pueden seguir la plataforma de RM Sportshop, uno de los patrocinantes oficiales de SoloBenex, en el último tiempo, y que vamos a hacer cosas en conjunto de cara a lo que viene con la selección nacional. Procedo a enseñarles la camiseta de la vino tinto que nos hicieron llegar hace unos días. Una hermosura. La de local. A ver, yo sé que estamos aquí. Yo quiero la mía. Claro que sí. En la Copa América vienen cosas. Yo sé que estamos acá y la gente va a decir, la selección nacional, los uniformes de la selección nacional eran más bonitos cuando nos vestía Atlética, nos vestía Adidas, Yibova es horrible, está bien. El proceso con Yibova fue de un vaivén de emociones, porque más allá del maltrato que hubo a nivel de calidad de ropa en el inicio de este contrato con la marca italiana, a ver, si Venezuela clasifica al Mundial de 2026, siempre recordaremos a Yibova como la camiseta con la que inició el camino a nuestro Mundial de Mayores. Por ende, esta camisa es especial. Esta camisa es especial. Claro que sí. Y la pueden conseguir en RM Sportshop. Vayan, y vayan de parte de Solovenex, porque yo sé que los van a tratar muy bien. Stephanie, hablando del partido anti-Italia, hay un jugador específico al cual yo creo que le vendrá muy bien esta exigencia. Será el señor Dani Pérez, Dani Pereira, mejor dicho, quien se ventiló hace unos días de parte de una cuenta con mucha credibilidad. Se me olvidó el nombre, por eso no la cito, si no la menciono. Que los papeles burocráticos del jugador caraqueño ya están en orden. Por ende, podrá jugar con la selección nacional de Venezuela fuera de los Estados Unidos. Recordemos, estaba en condición de asilo en el país de las barras y las estrellas. El club de la mano de la Federación Venezolana de Fútbol, nuevamente mencionamos y hacemos eco de la gran gestión que se está realizando puertas adentro, porque hay que decirlo, consiguieron este permiso para el volante venezolano, uno de los mejores de la liga y que puede reforzar el medio escritor vino tinto de cara a un año que va a ser movidito, Stephanie. Recordamos, Copa América y eliminatorias. Bocha Batista dijo hace unos meses, en una nota, le preguntaron, ¿cuándo sabremos si Venezuela va al Mundial? Él decía, noviembre de 2025, pero más allá de que él dice noviembre de 2025, que dijo noviembre de 2025, yo creo que el Mundial, o la presencia del Mundial se define en 2024. Sobre todo porque Venezuela va a vivir, o va a enfrentar una cedilla de partidos, Stephanie, muy jodido, y lo digo así, jodido. Venezuela va a disputar en septiembre un partido en La Paz. Baja para enfrentar a Argentina. Tiene que enfrentar a Uruguay. Entonces, va a ser muy difícil mantener la cordura a nivel de juego ante rivales que te van a exigir. Así que elementos como Dani Pereira, que se pueda contar con roces de la altura de un combinado como Italia, va a ser muy importante y es donde esta serie de partidos empiezan a tomar sentido. Ya quizás con Guatemala, priorizar un poco más los esquemas de juego, que los jugadores estén un poco más sueltos ante una selección que con todo el respeto no te va a exigir igual que la italiana, pero creo que viendo hacia lo que viene, es un proyecto bastante interesante. Sí, sin duda alguna, esto va a ser un roce muy importante para todos los jugadores. Y como tú bien lo mencionas, no solo para ya los veteranos, sino que para los que vienen. Porque estas eliminatorias, sabemos que las eliminatorias son muy rudas. Las eliminatorias sudamericanas, no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos otros entrenadores de afuera, y todos coinciden que una de las eliminatorias más fuertes son las sudamericanas. Y bueno, qué mejor que tener ese recambio ahí. Oh, no puede estar este jugador, pero ahora tengo este otro jugador y está igual o a la altura del jugador titular. Eso es algo que nosotros necesitamos y algo en lo que hemos sufrido muchas veces en Venezuela, porque ¿qué pasa si se lesiona este jugador? Entonces estamos vueltos locos buscando, ¿y quién puede jugar en vez de este jugador o este otro? ¿Qué pasa si se lesiona Tomás? ¿Qué pasa si se lesiona el brujo? ¿Qué pasa si, hey, Dios quiera, no pase nada, esto no va a pasar? Pero son partidos que desgastan muchísimo. Y necesitamos poder mirar hacia un lado y tener, oh, bueno, no importa, no está este hoy, pero está este otro hoy. Y creo que eso es una de las cosas que también ha hecho el Bocha, que muchas veces nos ha impresionado con sus alineaciones. Que dice, wow, mira, empezó con este, en vez de con este otro jugador que, claro, ya estamos acostumbrados a siempre ver la misma once titular. Y él ha estado cambiando ese once titular. Y a mí me gusta, porque es otra manera de mostrarnos que, hey, se puede con otros jugadores. Y teniendo roces, ahora con Italia y Guatemala, bueno, es buenísimo porque nos va a ayudar para la Copa América, que también va a ser fuerte. Y esa Copa América, a su vez, nos va a ayudar a lo que serán las eliminatorias hacia el Mundial. Ojo, que en la Copa América, nosotros le preguntamos al Bocha Batista, y una de las cosas que me gustó, como él respondió, fue que él va a jugar y va a demostrar a todas las selecciones que Venezuela se merece un respeto. Van partido, van partido a partido, pero uno de sus objetivos es eso, saber que a Venezuela es difícil ganar. Y así nos lo dijo. Quiero que sepan que a Venezuela es difícil ganar. Sin duda alguna, bueno, una premisa que ilusiona a todo un país, al señor Fernando Bocha Batista, crear en Venezuela una selección competitiva que sepa habitar, en la que para mí, Stephanie, es la confederación más jodida del mundo. Para mí es con Mebol, una confederación tan estrecha, donde se enfrentan solo 10 selecciones y tres son campeonas del mundo. Y donde una de esas tres, no solo las tres, hay tres campeonas del mundo, sino que una es la que más títulos ganó a nivel mundial, donde la última es la última campeona del mundo, donde cuántos de los mejores jugadores en la historia han pasado por Conmebol, hablamos de pelea, hablamos de Messi, hablamos, en fin. Más allá de eso, creo que el Bocha sabe lo complicado del camino y más allá del buen inicio de Venezuela, hay que seguir trabajando. Ahora, Stephanie, bueno, vamos a mojarnos un poquito hablando con respecto o retornando a la órbita enfermotiva con respecto al posible amistoso ante Italia. Ojo, no lo estamos confirmando por acá, estamos haciendo uso de la data que sale en redes sociales y confirmando un par de detallitos al privado. Sin embargo, hay posibilidades hoy de ganarle a Italia si sea en un partido amistoso. Mira, está difícil. A mí me encantaría decir, claro que sí. Traiganme Italia. Sé que, mira, me voy con las palabras del Bocha. Me voy con las palabras del Bocha. Vamos a hacer que sea difícil ganarle a Venezuela. Así lo dejo. No sé si va a ser una victoria, empate o derrota, pero sé que vamos a salir a ponerle el partido duro a los italianos. Que aquí también, como decimos, aquí también se come tobillos, aquí también vamos fuerte y aquí vamos a hacer todo lo posible para dar un buen partido. Sea cual sea el resultado, pero seguramente sé que Venezuela, a todos los muchachos van a salir con esa ilusión de, bueno, al igual como uno está ilusionado y emocionado de ver a nuestro Vino Tinto jugar contra una selección mundialista, seguro los muchachos, los jugadores van a estar súper, súper preparados y súper emocionados también de salir y de mostrar lo que es el fútbol venezolano. Y un dato curioso, Estefani, es que hay un jugador por ahí, italiano, que tiene la posibilidad de representar los colores de Venezuela, hijo de una icónica estrella del fútbol, del país de la bota, Paolo Maldini. Daniel Maldini acaba de firmar con el AC Monza, del fútbol italiano, y yo creo que ese partido lo van a ver en casa, porque la esposa del señor Paolo Maldini es venezolana. Su hijo puede optar por la nacionalidad Vino Tinto venezolana, y por qué no, en algún momento de su carrera, no estamos vendiendo humo, estamos vendiendo una posibilidad. ¿Por qué no mirar a un costado y decir, bueno, aquí tengo esta posibilidad, vamos a probarlo? Yo estoy seguro de que en la casa del señor Paolo Maldini se va a ver este partido, y se va a comer pasta y arepa también. Así que, ojito con lo que puede pasar acá. Y arepa, claro que sí. Ojito con lo que puede pasar acá. Es más que un partido. Es ubicar a Venezuela a los ojos del mundo. Todos quieren ver quizás a priori a Italia, pero en el frente va a estar una selección nacional de Venezuela que paso a paso gana el alcance, no solo en cuanto a juegos, sino mediáticos, que estábamos esperando en nuestro fútbol hace mucho rato. Y antes de finalizar esta charla, Stephanie, yo quería recordar algo, y es que, bueno, al igual que tú, me parece, nosotros crecimos en la era Páez, donde en el boom vino tinto del señor Páez, el doctor de la rebelión, se le conocía en ese entonces. Y con todo el respeto de lo que esa selección logró, Stephanie, porque a nosotros, sentimentalmente, nos marca mucho, porque fue la primera que vimos. El boom vino tinto. Juan Arango, haciendo una bola a Colombia allá en Barranquilla. El centenariazo, por cierto, fue mi cumpleaños. Pero yo jamás, en todo el tiempo que tengo cubriendo el fútbol venezolano, que es el que tengo uso de razón, siguiéndolo, por lo menos, había visto un hype tan grande como el que se vive hoy, y con pasos tan sólidos como los que se ven hoy. Yo creo que estamos ante un momento histórico que hay que disfrutarlo, hay que llevarlo con mesura también y responsabilidad, sobre todo a nivel de nuestra labor como medios. Pero al fanático hay que decirle que estamos ante un suceso histórico, estamos ante una selección que está dando pasos importantes, y que yo creo que en el corto plazo nos va a dar una alegría bastante especial, así que hay que ser fieles a lo que viene. No pasa nada si Venezuela pierde ante Italia, no pasa nada si Venezuela solo consigue una victoria en Estados Unidos ante Guatemala. Yo creo que lo importante es valorar el proceso, valorar las ideas de juego que tiene el señor Fernando Batista, y valorar aún más que equipos con este bagaje están volteando y están diciendo, hey, esta selección no sirve porque es un sparring importante, y porque nosotros también podemos poner algunas cosas que no tenemos, así que es importante valorar eso y valorar además el esfuerzo que se está haciendo desde Venezuela para que la selección de nuestro país tenga un proceso de trabajo óptimo o a la altura por lo menos de la eliminatoria sudamericana. Hace unos meses, Stephanie, nosotros comparamos los amistosos de Venezuela, que jugaba con unas selecciones con Cacafo, en este momento no lo tengo, pero Colombia, por ejemplo, estaba jugando con Alemania. Entonces decíamos, wow, estamos tan lejos. ¿Por qué a nosotros no nos ven? Ahora nos están viendo. Venezuela tuvo un inicio feroz en la eliminatoria, y hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo, es el mensaje que le dejamos al fanático, obviamente seguir de cerca al andar de la nuestra con responsabilidades de los medios, y que el fanático siga adentrándose, porque más allá de que se viven de los resultados, hay que reconocer que las cosas se están haciendo bien, y estamos a nada de ver a la nuestra lograr todo lo que hemos soñado en estos últimos años. Stephanie, han sido unos minutos bastante productivos, ilusionantes con todo lo que viene. No sé si te gustaría dejar algunas palabras previas a lo que será estos compromisos amistosos. Estamos en el mes de enero, estamos a poco más de dos meses para que esto se dé, pero nuestra ilusión empieza desde el día de hoy, ¿no? Vamos a estar allá, ¿no? En el partido, en la cancha. Claro, claro que sí. Eso, bueno, más que todo, mis palabras van dirigidas a el fanático vino tinto. Sí, vamos a llenar ese estadio, vamos todos a Miami. Ojo, como tú lo dices, no estamos confirmando nada, pero de ser así, vamos a Miami, vamos a llenar ese estadio, toda la comunidad grande que está acá en Florida, y bueno, hacer lo mismo en Houston, porque aunque sea una selección tal vez no tan llamativa, pero está nuestra selección ahí, está nuestra selección de Venezuela, vamos a apoyar a los muchachos, vamos a apoyar lo que se está haciendo, al igual como nosotros sentimos esta euforia, los muchachos también lo sienten desde la cancha, vamos a seguir empujando desde afuera, y vamos a hacer ese número 12, que es el que, ¿sabes? El que está afuera, vamos a apoyar a nuestro vino tinto, como tú bien dices, y tal vez el resultado sea negativo, hay que pensar en las cosas positivas que puede traer este partido, que es el abrir las puertas hacia otras selecciones grandes como esta, ¿por qué no Alemania? Si vamos a, como tú bien lo dices, Colombia se enfrentó a Alemania, una de las otras selecciones que vamos a enfrentar en la Copa América, que es México, también se ha enfrentado a Alemania, entonces, ¿por qué no Venezuela? Entonces, creo que este partido va a abrir muchas puertas, no importa el resultado, pero lo más importante en este momento es que, bueno, sigamos con esta emoción, vamos a apoyar al vino tinto, y, bueno, sigamos trabajando, que este 2024 sé que será el año vino tinto y el año de todos los venezolanos. Antes de cerrar, Estefani tocó un punto importante, y es que el jugador percibe el apoyo de la gente. Cuando nosotros estábamos en la zona mixta, cubriendo los partidos de la selección en Maturín, una cita que se repetía mucho en los jugadores era gracias a la gente de Maturín por esto, gracias por esto, ver a la grada, ver a la gente ahí coreando, gritando todo el partido, el barrista que no dejó de cantar, el periodista que abarrotó la zona mixta para hacerle preguntas a los jugadores de la selección nacional de su país, el aficionado común que consideró que era una cita especial reunir a su familia para ir a ver a la selección, dimos a padres con hijos, con nietos, con la abuela, con la tía, con la suegra. recuperar este producto ha sido también parte del mérito que han logrado nuestros chicos y yo sé que al ellos sentir que la gente se identifica, obviamente el envión anímico es mucho más grande y no solo para ganar amistosos, sino para ganar más partidos importantes y objetivos que tenemos de cara a un año que, como bien dice Stephanie, sé que va a ser muy lindo a nivel de alegría y a nivel de consolidación para el fútbol de nuestro país porque sí, este es el fútbol que nos duele y este es el fútbol por el cual seguiremos trabajando a lo largo de mucho tiempo. Fue Stephanie Schurman y este servidor quienes habla Carlos Tarache de una nueva edición del Solo Venex Podcast. Terminamos ilusionados, terminamos felices y nos vemos pronto porque seguiremos hablando de mucho, pero mucho fútbol venezolano. Será hasta luego.